El grupo de investigación SMO del Politécnico Jaime Isaza, acá David, organiza la primera muestra internacional sonora, numeral HD19. Es virtual y usted puede participar. Ante el encierro obligatorio, el grupo de investigación SMO del Politécnico Jaime Isaza creó una muestra virtual de resistencia al proceso de la cuarentena. Una reflexión cultural desde los creadores del mundo sonoro. Esta muestra internacional sonora es de carácter virtual y pretende ser un espacio de conexión, de reflexión, de experimentación de los creadores del mundo sonoro. Queremos que envíen sus trabajos sonoros, sus músicas, sus sonidos, sus experimentaciones sonoras, sus paisajes sonoros de máximo cuatro minutos. El enfoque de la primera muestra internacional sonora, numeral HD19, es el proceso de resistencia. Resistencia frente al tema de la cuarentena de encierro voluntario y obligatorio por el contexto mundial en el que nos acontece. La invitación se extiende a comunicadores, realizadores, videoartistas, músicos y experimentadores a participar, enviando sus trabajos sonoros de máximo cuatro minutos, en los que pueden incluir música, sonidos, experimentaciones y paisajes sonoros. ¡Gracias!